Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En cuanto a las afectaciones de la línea 12 del metro, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa señaló que a más tardar a mediados de la próxima semana se dará a conocer el informe sobre las investigaciones realizadas por este órgano legislativo en relación al cierre parcial de la línea 12 del metro. Este documento será presentado en los próximos días y es el resultado de una mesa de expertos que iniciará trabajos el próximo 28 de abril. Las reuniones empezarán el día lunes a las 10 de la mañana. Estaremos trabajando ininterrumpidamente entre 4 o 5 horas. Si no hemos acabado el día lunes, se suspenderá la sesión y seguiremos el día martes. De tal manera que en dos o tres días tengamos ya desahogada esta mesa de expertos. El informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.